Ya te has puesto en la presencia de Dios como cada día para hacer este rático de oración, este momento de conversación con Dios, Dios y tú y nadie más. Y hoy quería yo ayudarte con mis palabras pues para que hablaras con el Señor a ver cómo estás de esperanza. De las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, parece como la más lejana, porque la fe, estamos siempre hablando de tener fe, o la caridad es la principal, pero esperanza está ahí como entre las dos. Bueno, pues yo quería hoy ayudarte. Y mira, he leído, leyendo, hace un rato preparándome estas palabras que te iba a dirigir, he leído unas palabras de San José María que pronunció el 10 de febrero de 1975 en Venezuela. Allí tenía una reunión con cientos de personas que le hacían preguntas y él respondía, un escenario. Bueno, ya habrás visto quizás, a lo mejor has visto alguna de esas películas que están filmadas. Y hablaba, contaba los comienzos del Opus Dei y decía así, comencé con tres y ahora son tantos miles, cientos de miles, millones, pero había esperanza. Y entonces cuenta una anécdota de Alejandro Magno, sigue diciendo el San José María, cuentan de Alejandro Magno que estaba preparándose para hacer una gran batalla y antes de la batalla repartió todos sus bienes entre sus capitanes. Y uno de ellos le dijo, pero señor, ¿y a usted qué le queda? Y él le dijo, a mí me queda la esperanza. Yo os veo, seguía diciendo San José María, yo os veo y me queda la esperanza. Estoy feliz. Bueno, pues, ¿cómo andas tú de esperanza? Es una virtud de la que se habla poco, pero es muy necesaria. Porque a veces actúa como motor de nuestra vida ante, a veces, nuestras miserias, las cosas que no nos van bien, los fracasos que tenemos, de todo tipo. No digo yo siempre, pero de vez en cuando, ¿no? Hay cosas que no nos salen como queríamos, ¿no? Pues la virtud de la esperanza es una virtud teologal. Y solo se entiende así porque la esperanza es como esa imperturbable dirección hacia dónde, hacia la plenitud del ser. No me quiero desviar del camino que yo debo de seguir, de ser cada día más santo y al final que me espera Dios. Y esa firmeza que debo tener en mi camino, en mi camino hacia Dios, solo la tengo esa firmeza cuando efectivamente estoy yendo realmente hacia Dios. Y como esto es algo tan alto, tan grande, ¿no? Decir, bueno, voy a Dios. Oye, pues que te has creído. Pues sí, pues voy a Dios, ¿no? Y como este bien es tan grande, solo nos lo puede infundir Dios. Por eso, las virtudes teologales tenemos que pedírselas a Dios. No dependen de nosotros. Depende de que se las pidamos a Dios. Y el fundamento de la esperanza es la seguridad, también son palabras de San José María, de sentirme, de saberme hijo de Dios. Y el Papa Francisco, hace unos años, en su catequesis sobre la esperanza, la virtud de la esperanza, nos decía, la esperanza cristiana es sólida. Por eso no decepciona. No está fundada sobre lo que nosotros podemos hacer o ser. Y tampoco sobre lo que nosotros podemos creer. Su fundamento, es decir, el fundamento de la esperanza cristiana, es lo más fiel y seguro que existe. El amor que Dios mismo nos tiene a cada uno de nosotros. Por eso, ahora ya sigo yo, por eso solo se tiene esperanza en lo que se ama. Cuentan de este psiquiatra famoso, Víctor Frank, que estuvo en Auschwitz, un campo de concentración, y él allí, él cuenta que lo que buscaba, lo que intentaba, era que cada preso, cada uno de aquellos presos, compañeros suyos, allí en Auschwitz, tuviera un motivo de esperanza, algo por lo que luchar. Y con que tuviera ya algo, ya no se dejaba morir. Ya seguía luchando por sobrevivir. Muchas veces, decía él, el amor que sentía cada uno de ellos por su familia, por su esposa, pues les daba fuerza para seguir luchando. Por eso él escribiría después, y decía, la salvación del hombre solo es posible en el amor y a través del amor. Y hay también una película, que está basada en un libro, en una novela del mismo nombre, que no sé si has visto, porque es del año 2001, no sé si la has visto, que se titula Hasta donde los pies me lleven. Esta novela se basa en un suceso real. Es la odisea que vivió un soldado alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Él deja su, abandona Alemania y deja allí a su mujer, embarazada, y a una hija de siete años. Y se va, se tiene que ir a la guerra. Y su hija le pide a la Virgen, en una iglesia, que su padre regrese sano y salvo. Y aunque sabe, que él sabe que se va a la campaña de Rusia, a la guerra en Rusia, él, el padre, le promete a su hija que va a volver. Pero acaba la guerra y no vuelve. No aparece su padre. ¿Por qué? Porque lo envían a Siberia, a un campo de concentración, detenido, a 25 años de trabajo forzados. Y él allí, recuerda a su familia. Y ese recuerdo, con tal de regresar con su familia, él está dispuesto a correr el riesgo de fugarse. Y eso es lo que trata la película, Esa fuga que él hace desde Siberia hasta volver a Alemania. Intenta llegar a la frontera con Turquía. es un plan disparatado porque tiene que recorrer a pie media Rusia con esos inviernos que hay ahí de gélidas temperaturas y perseguido por sus captores. Pero lo consigue. El tener esperanza ha salvado a mucha gente. Por eso Isaías dice que la esperanza produce la eterna juventud, la valentía confiada. Los que confían en Yahvé renuevan sus fuerzas y echan alas como de águila y vuelan velozmente sin cansarse. Y también, también en su, en la encíclica Spe Salvi de Benedicto XVI, recientemente fallecido, dice él, dice, nosotros necesitamos tener esperanzas más grandes o más pequeñas. que día a día nos mantengan en camino. Pero sin la gran esperanza que ha de superar todo lo demás, sin la gran esperanza que ha de superar todo lo demás, aquellas no bastan. Y esta gran esperanza, son palabras de Benedicto XVI, solo puede ser Dios, que abraza el universo y que nos puede proponer y dar lo que nosotros por sí solos no podemos alcanzar. Tenemos que ir por la vida como iban las mujeres cuando fueron al sepulcro, ¿no? Que a ver, a preparar el cuerpo del Señor que lo habían tenido que dejar allí de cualquier manera porque el viernes por la tarde porque ya era sábado no podían, entonces el domingo acuden ellas con toda esperanza, sin pensar en las dificultades que podían encontrar allí. Sin embargo, esos mismos días los discípulos de Maús pues se vuelven tristes, desesperanzados, mirando al pasado, nosotros esperábamos, decían. No, así no podemos ir por la vida. Por eso el Señor sale a su encuentro y les devuelve la esperanza. No, no desesperéis nunca, nos dice un padre de la iglesia, San Juan Crisóstomo. os lo diré en todos mis discursos, en todas mis conversaciones y si me hacéis caso, sanaréis. Nuestra salvación tiene dos enemigos mortales, la presunción cuando las cosas van bien y la desesperación después de la caída. Este segundo es con mucho el más terrible. por eso tenemos que tener siempre una gran confianza y en esa confianza tenemos que apoyarnos. Para tener esa confianza, esa esperanza, nos tenemos que apoyar en María, en la Virgen. Por eso seguimos ese consejo que nos daba, que daba San Bernardo. Si se levantan los vientos de las tentaciones, si te agitan las olas de la soberbia, de la ambición o de la envidia, si la ira, la avaricia o la impureza impelen violentamente la nave de tu alma, si comienzas a hundirte en la cima de la tristeza o en el abismo de la desesperación, mira a la estrella, mira a María. No se aparte tu boca de tu corazón y de tu corazón y llegarás felizmente a puerto. Pues sigamos este consejo.